Luis Fley, presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense, afirma que la muerte del comandante Edén Pastora dejó de ser un rumor y se convierte en una realidad y que se convierte en una persona de triste recordatorio. Un hombre controversial, folclórico, que prácticamente ofendió a la Iglesia Católica y ahora la Iglesia Católica, como está escrito, está viendo pasar su cadáver. Yo creo que va a ser una persona de triste recordatorio, pues no dejó nada bueno para recordarlo como una persona que contribuyó a mejorar el país, sino que fue controversial, fue sandinista, luego fue contra, fue el nimado de la CIA en los años 80, fue el nimado prácticamente, y luego dejó la lucha, se fue a pescar marisco, regresó aquí en los años 90, fue candidata a presidente de la República y por último regresó a los brazos de Daniel Ortega. Fley también se refirió en que debe de haber una unión entre los nicaragüenses. Pero la unidad va a ser en el terreno, con la población, tal vez no va a ser con cúpulas pequeñas que están pidiendo diputaciones, ministerios y todo eso, no, eso va a ser una, la unidad va a ser con el pueblo, con ese pueblo sufrido que está clamando por un cambio. Ahí el pueblo está unido, no es la cúpula, la unidad no es con cúpulas señaladas, de corruptas, de traiciones, de vineros, de zancudos, no, no, esa es la, la unidad va a ser en el campo, en las ciudades, porque es una exigencia del pueblo nicaragüense. Y va a ser pues la única alternativa que tienen los nicaragüenses para realizar el cambio. Si hay condiciones, debemos quedar claro que el hecho de que se esté conformando la coalición nacional no es que vamos a ir a participar en un proceso electoral sin condiciones. Tiene que liberarse los prisioneros, tiene que restituirse las libertades públicas que están suspendidas, tiene que reformarse la ley electoral y nombrarse otro nuevo Consejo Supremo Electoral. Y que en estas elecciones tenga observación internacional de las Naciones Unidas, de la OEA, de Europa, todos los que quieran observarla. Noticias 12, Darlen Tellez.